¿Por qué? ¿Moria Kazan le dijo no a la producción de intrusos? ¿Por qué? ¿Moria Kazan le dijo no a la producción de intrusos? Se dará el próximo 12 de noviembre. Por consecuencia, a partir de esta fecha Moria Kazan soltará el timón del programa. Y fue este motivo el que llevó a la producción a hacerle una propuesta a la UAN. Ella se negó. ¿Por qué? Es que este viernes 9 será la despedida de Moria. Y luego de casi cinco meses al frente del programa de América, en paralelo con incorrectas, la producción quiso prepararle una despedida especial. Sin embargo, la UAN les puso los puntos a todos. ¿Por qué? Cuando yo llegué a Ana Laura, productora del ciclo, me había preparado un compacto con las millones de veces que yo vine a este sitio que adoro, y en el cual he hecho unas catarsis fenomenales. . Porque el programa acompaña la carrera de mucha gente, entre ellos yo, y me he sentido honrada cada vez que vine a este piso, sea quien sea el conductor, señor Real, señor Ventura, señor Payares, yo la pasé brutal siempre, arrancó la diva al aire. . Pero lo que quiero decir es que cuando llegué me dijeron que me iban a pasar ese compacto, y yo les dije que de ninguna manera, porque yo vine a reemplazar y hacer un trabajo, no llegué como invitada, explicó. . Y concluyó, ya ahora vienen y me dicen que me quieren hacer otro compacto para mañana, que es el último día, así que otra vez les digo que de ninguna manera lo quiero, yo dejo de hacer un reemplazo. . Igual se los agradezco, y como el informe lo van a hacer lo voy a pasar en incorrectas pero con algunas partes editadas, porque no las quiero, sentención moria contundente. .